Bien, hola otra vez, vamos a seguir con el tema de la implementación de los TypeScript de las páginas y nos habíamos quedado en el formulario de un producto nuevo. Ahora vamos a hacer el editar un producto nuevo. Es muy parecido al producto nuevo, así que lo que vamos a hacer es copiar varias cosas de producto nuevo. Page, bueno, no, perdón, antes de nada lo que tenemos que hacer es crear otro método aquí en el service. Lo llamaría actualizar y esto a mayores de un bruto va a llevar el id id number. Voy a venirme al bucket un momento y vemos que aquí sea create y aquí sería update. Y este lleva path variable, lo mismo que en el detalle. El método sput y aquí sería, a ver cómo lo hemos llamado, update. Estas comillas, slash, dólar. Abro y cierro llaves y id. Bueno, pues ya lo tenemos. Cierro este, el producto lo cierro también. Necesito también lo de detalle. Donde está detalle. Para copiar el... Voy a copiar todo esto. Y también necesito el toaster. Dos nuevos page. Donde está el toaster. Toaster controller. Lo pego justo después de router. El detalle lo voy a cerrar, que no lo quiero. ¿Qué más? Estas variables también me hacen falta. Y voy a empezar a importar. Producto. Producto service. Y estos métodos también los quiero. Voy a tener un método llamado, onUpdate. Bueno, pues aquí lo primero que tengo que hacer es acceder al producto. Este producto tengo que tenerlo en el onIn, al principio de todo. Y voy a hacer lo mismo que hice en Detail. Voy a cargar. Lo copio. Y lo llamo en onIn. Para actualizar necesito el id. Y lo voy a pegar aquí. Y lo voy a pegar aquí. Y luego un nuevo page. Lo que está haciendo. Copio todo excepto esto de mis producto. Porque el producto ya lo voy a tener creado. Sería actualizar y de coma. Voy a venir a la vista ya. Editar page. Y aquí. Nombre va a ser. Lo mismo. En Gmodel. Y va a ser producto. Producto nombre. Precio o minúscula. En Gmodel. Igual producto. Precio. Precio. Y aquí hay una cosa que no vale para nada. Que es. Nombre y precio. Porque este producto. Existe. Y le da bien aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué da problemas? Pues nada. Producto punto nombre. Y aquí. Producto punto precio. Voy a guardar. Bueno. Antes de nada. A poner válido el botón de. De actualizar. Lo que hago es. Lo copio de él. Así tecleo menos. Ahí tenemos el alias. Correcto. Submit. Update. Vamos a comprobar primero que está bien el método. Ok. Pero. Si os habéis dado cuenta. Aquí hay una cosa. Esto va a tirar error. Lo mismo. Que detalle page. Detalle page. Bueno. En la vista. Tengo que asegurarme. Primero. Que existe el producto. Antes de dibujar nada. Entonces. Puedo hacerlo como un detalle. O si no. Ahí voy a hacerlo de otra forma. Para que veáis. Tengo la new. Producto. Vacío. Y nulo. Estoy inicializándolo. Pero con valores nulos. Ahora. Si me vengo a editar. Ya me lo agarrago. Y no he tirado error. De ningún tipo. Puede actualizar el producto 1. Voy a poner 100. Bueno. Mejor voy a hacer otra cosa. Comprobar seccional. Le pongo un 2. Porque ya existe ese nombre. Actualizo. Ese nombre ya existe. No me deja. Bueno. Producto 1. Me voy a poner 100 euros. En vez de 10. Y actualizo. Ahora. Me voy a detalle. Y ahora veo. Que me lo ha actualizado. Tiene euros. Vuelvo. Le voy a cambiar el nombre. Lo dejo en prod. 1. Actualizo. Y aquí me está tirando error. Pero si le doy. A F5. Si lo ha actualizado. Y que pasa. Pues pasa que esto. No está utilizando. El on-init. Entonces tendríamos. Que llamar. En vez de on-init. Llamar. IonView. WillEnter. Entonces. Voy a cerrar todo. Y me vengo a. Admin. AdminPage. Punto. TypeScript. Se llama. Ion. View. Esto es cuando vaya a entrar en la vista. Entonces. Llamo a cargar. Dis. Cargar. Voy a probarlo. Producto 1. Actualizo. Y ahora. Sí lo he hecho. Voy a probar de nuevo. Producto 1. Actualizo. Y ahí está. Bueno. Está aquí este vídeo. El siguiente día nos queda el método eliminar. Un saludo a todos y gracias por ver.